Este es el ministerio de una nueva generación caminando en Sendas Antiguas, Jeremia 6.16. Suscríbase a este canal, que Dios les bendiga y a Dios sea la gloria. La bancha nunca puede depender de una amortiguación de arte. No, 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 no. Aunque en parte yo entiendo, hay veces que su cuerpo está agotado, pero hay que hacer un esfuerzo. Y hay veces que no es tanto que el cuerpo está agotado, sino que a veces se mete en malicia. Hay algo que a mí no me gusta reprender. He escuchado predicadoras reprendiendo el demonio de cansancio. No me gusta eso. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a reprender el demonio de cansancio, mi maestro se cansó. Dice que cansado del camino, se sentó en el pozo. Ahora yo entiendo que sí hay malicia. Y hay malicia que hay que reprenderla. Santo sea Jesús. A veces, mire mis amados, yo estaba meditando hoy. Le decía a mi hermano Carlos cuando veníamos. Digo, mañana es un día que yo quería levantarme tarde. Porque yo conozco mi cuerpo. Y hay un momento que mi cuerpo me pide que duerma mucho. Santo sea Jesús. Para poder recuperarme. Gloria a Dios. ¿Qué le ha pasado eso, pastor? ¿Verdad? Que solamente durmiendo, cuando su cuerpo está en reposo, te bota como el estrés. Santo sea Jesús. Y yo le decía, me gustaría levantarme temprano. Pero imagínense, las cinco y media tengo que ir bajando para la vega. Gloria al Señor. Asumir un compromiso que tengo para allá. Sea Cristo glorificado. A veces nos ven a nosotros los predicadores, que estamos predicando, y dicen, ¿sería que ellos no se cansan? Es verdad. Ay, mis amados. Es verdad. No quiere usted saber. Es verdad. A veces nuestro cuerpo está como está el mío hoy. Santo sea Jesús. Y como estaba anoche también, lo que pasa es que Dios es que nos da la fuerza. Gloria a Dios. Hoy me llamaba un hermano de Aina, que de hecho, yo entré al WhatsApp y vi que él me escribió. Me dijo, recuerde confirmar. Digo, ay, si yo tenía que confirmarle algo a este hermano. Fue la actividad que la subí al Estado, porque tengo que estarla subiendo, la promo. Usted sabe que el Estado, eso es un día ahí. Al otro día hay que poner los T9. Entonces dije que la voy a estar poniendo en el Estado para que la gente se recuerde esa actividad el 1º de mayo. Y cuando la puse en el Estado hoy, me escribió el hermano de Aina. Recuerde, no me ha confirmado, tiene que confirmarlo. Era un hermano que yo tenía que confirmarle una actividad. Él quería que yo le... Él da un oculto, quizás la pastora Roger tiene que conocerlo, porque él da un oculto todos los viernes, los primeros viernes. Santo sea Jesús. Y cuando yo no veo el mensaje, aprovecho, le escribo, y le digo, ahora mismo voy a ver la agenda. Gloria al Señor. Y cuando verifiqué la agenda, entonces ahí lo llamé directamente. Le dije, hermano, ¿para qué viernes? Él me dijo, los primeros viernes. Le dije, solamente me queda un primer viernes, y es en septiembre. Quizás usted diría, pero hermano Pablo, septiembre está lejos. Gloria al Señor. Así mismo, digo, para septiembre. No es que no hay más viernes los demás, pero como él es un primero que quiere, todos los primeros viernes estaban agendados, excepto el de septiembre. Entonces ahí me dijo, bueno, pues, voy a ver, le voy a llamar para que agendemos una actividad. Quizás se lo encontró muy lejos. Entonces va a hacer otro tipo de actividad. Y ese es el compromiso que tenemos, mis amados. Santo sea Jesús, de llevar este evangelio, Gloria al Señor, donde Dios nos permita llegar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Esta noche queremos que Dios bendiga a las pastoras Rogelina, a su esposo José Luis, y los demás pastores que están aquí. También queremos que Dios les bendiga. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Yo va a querer que usted abra su Biblia, por favor. Santo, Cristo viene. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Vaya conmigo al libro de San Juan, capítulo 5. Aleluya. Cristo viene. Gloria a Jesús. San Juan, capítulo 5. Yo quiero que usted vaya conmigo al verso 24 y 25. Estos dos versos vamos a leer. Gracias, Rey. Gloria. Gloria a Dios. En esta noche, tenemos algún amigo que nos esté visitando aquí. No. No hay. Vaya, nada más vaya mirando. Anoche había una, una amiga. No hubiese gustado que estuviera hoy aquí también para que escuche. Lo que pasa es que la gente a veces va a la actividad y algunos se molestan cuando le hacen el llamado. Por eso es que al otro día usted no lo ve. Porque ellos quisieran ir a escuchar y que lo dejen quieto. Nadie se me va sin hacer el llamado en una actividad. Santo sea Jesús. Aleluya. San Juan, capítulo 5, verso 24 y 25. Y por ser palabra de Dios se leen bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De cierto, de cierto, os digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida externa y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. santo sea Jesús. Y los que la oyeren vivirán. Gloria a Dios. Ahí hay muertos muertos y muertos vivos. santo sea Jesús. Muertos que están muertos que no van a escuchar. La avanza. Y otros que estamos muertos al pecado, pero estamos vivos para Cristo. La avanza. Gloria a Dios. Levante su manito al cielo. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Dios del cielo, Dios de misericordia. Voy a predicar tus palabras en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Te pido Dios del cielo que te venga glorificando. Dios mío, llévale la palabra a los oyentes, a su casa, ya que no están aquí, que ellos puedan escuchar a través de este autopalante, Señor, en el nombre de Jesús para que nadie tenga excusa delante de ti, mi Señor. Obra de una manera especial. Ten misericordia, Dios del cielo. Hágase tu voluntad, Señor, pase lo que pase, la gloria es tuya. Si tú me usas, te daré la gloria. Y si no me usas, como quieras, te daré la gloria. Limpia los aires contaminados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puedes sentarse. En esta noche quiero predicar sobre el tema Oye su palabra. santo sea Jesús. Oye su palabra. Gloria a Dios. analizando este capítulo bíblico, me llama mucho a la atención cuando nosotros analizamos el capítulo 5 del libro de San Juan, nos encontramos con una historia, santo sea Jesús, algo que sucedió en el ministerio de Cristo. aquí en el capítulo 5 habla de un paralístico, gloria al Señor. Este paralístico al parecer llevaba muchos años siendo paralístico. La palabra de Dios nos enseña, dice que llevaba 38 largos años siendo paralístico. Gloria a Dios. Pero algo sucedió con este paralístico es que cuando nosotros analizamos las palabras nos damos cuenta que había un estanque a clavanza y un estanque en ese estanque la Biblia dice que llevaban de toda clase de enfermos. Le luchan. ¿Por qué? Porque dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua, o sea, movía el agua y el primero que descendiera quedaba sano de cualquier enfermedad. Ya conocemos esta historia, santo sea Jesús. Y yo siempre he dicho predicando que si llevaban a los enfermos, gloria al Señor, este paralístico no fue solo, este paralístico los llevaron a aquel lugar, gloria al Señor. Y quizás siempre he dicho que quizás los otros estaban en la expectativa para cuando el ángel se moviera tirase el agua, pero el paralístico ¿cómo se iba a tirar? Yo creo que había que tirarlo, santo sea Jesús. Pero sucedió que llegó Jesús y no llegó a hablar con los demás, sino hablar con el paralístico. Hay algo que me llama mucho la atención, hay una palabra que salió de la boca de Jesús hacia el paralístico y fue esta, ¿quieres ser sano? ¿O quiero ser sano? Santo sea Jesús. gloria a Dios. Cuando Jesús le dice esta palabra, le hace esa pregunta, el paralístico le dice, Señor, no tengo quien me me está en el agua, entre tanto que se agite el agua, otro desciende primero que yo. Santo sea Jesús. En poca palabra, oiga lo que estaba sufriendo ese paralístico. Al parecer, él iba y nunca recibió un milagro. Porque oiga lo que él dice, cuando se agite el agua, otro desciende primero que yo. ¿Y cómo lo va a descender si él es paralístico? Alabanza. Pero al parecer, él tenía fe y los que lo llevaban y los ponían en el lugar, también tenían fe. Alabanza. De que un día el milagro podía acontecer. Y ese día llegó Jesús. Ese día no llegan los ángeles. Ese día llegó Jesús. Alabado sea el cordero de Dios. Y hizo milagro en el paralístico. Ya usted conoce la historia. Pero yo no quiero abundar mucho acerca del paralístico. Alabanza. Lo que me llama mucho la atención, el verso bíblico, el cual, mismo lectura, alabanza 24 y 25, cuando Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crees al que me envió, tienes vida eterna. Haz la alabanza y no vendrá a condenación. O sea, Cristo está hablando aquí acerca de una condenación. Pero cuando yo leí este verso bíblico, gloria al Señor, es como si yo me estuviera trasladando en aquello tiempo, mientras Jesús se le reunía a la multitud y Cristo le hablaba a la multitud y le enseñaba las palabras. Alabanza. Pero ¿por qué Jesús aquí le dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió? Alabanza. Cuando usted analiza este texto bíblico, mis amados, es que no todos creían a la palabra de Jesús. Es que no todos creían al mensaje que Cristo llevaba. Alabanza. Por eso, mis amados, cuando yo analizo este pasaje bíblico, me llama la atención algo que siempre he tenido que decir, que unos seguían a Cristo por los panes, otros por los peces, otros por los milagros. Alabados, el Cordero te dio. Alabanza. Pero había otros que le seguían porque entendían que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Adora mi alma, las glorias de Dios. Alabanza. Pero ¿sabes algo? Cristo quería que la persona escuchara su voz, la alabanza. Que prestara atención a su palabra. Por eso decían, el que oye mi palabra y crees al que me envió, tiene vida externa. Hago un paréntesis aquí. Cuando Jesús dice, el que oye mi palabra y crees al que me envió, tiene vida externa. ¿Quién envió a Jesús? A Jesús lo envió el Padre. Dios. Fue el que lo envió. Entonces Jesús quería que aquellos que le iban a seguir a él, a clabanza, que también creyeran en el que le envió a clabanza. ¿Por qué? Él creía eso. Que creyeran en el que le envió. Porque el que creen en el que le envió, iba a tener vida externa. Por eso, él en un momento es terminado, dice, creer en Dios, crees también en mí. En la casa de mi Padre mucha morada hay, pero dice, crees en Dios. A clabanza. Y mientras yo leí este pasaje bíblico hoy, en un lugar donde estaba orando, mi mente comenzaba a dar vuelta y analizando la situación, santo sea Jesús, como está el mundo, si Cristo apareciera en este tiempo, santo sea Jesús, parafaseando yo, que ya Cristo no viene a predicar a la tierra, santo sea Jesús, Cristo vino y hizo su trabajo. Cuando Cristo venga, viene a buscar su iglesia, adora mi alma a las glorias de Dios, sea Cristo glorificado, alabanza, viene a buscar a los lapados con la sangre de Cristo, a eso viene Jesús, alabanza. Pero es como le decía anoche, mientras más pasa el tiempo, la gente está más dura, la gente está más corrompida, la gente está más rebelde, la gente se revela contra Dios, la gente no quiere nada contra Dios, alabanza, y así es que está el mundo. Bendito sea el Cordero Santo, por eso en esta noche te estoy predicando sobre el tema, oye su voz, alabanza, oye su palabra, alabado ser con Dios de Dios, escucha las palabras de Dios, porque la gente no quiere escuchar la voz de Dios, la gente no quiere escuchar las palabras de Dios, alabanza, y sabe, es que me impresiona acerca de esto, alabanza, que cuando yo digo, escucha la voz de Dios, escucha las palabras de Dios, hay gente que son como, se le mete como un espíritu de burlón, y quizás quieren decir, hermano, pero yo no estoy escuchando la voz de Dios, yo estoy escuchando la voz suya, pero yo quiero que usted entienda que todo predicador, toda gente que habla de Dios, alabanza, simplemente tiene su boca, alabanza, pero lo que sale de la boca, es palabra de Dios, es la palabra que Dios ha puesto en nuestra boca, para que la llevemos al mundo entero, alabanza, para que la gente no tenga excusa, delante de Dios, es necesario que entienda esto, bendito sea, el cordero santo, alabanza, 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 cuando yo salí de aquí, que terminó la actividad, a mí me gusta ver mucha noticia, pero hay una señora, que los hijos, dicen, mamá, usted sufre de la presión, no queremos que usted vea noticia, porque hay que estar preparado, con la gente que sufra de la presión, no puede ver noticia, con todo lo que usted va a saber, santo sea Jesús, y crea, que mirando la noticia, creo que, conté, más de 15 muertos, en esa noche, santo sea Jesús, y, mientras yo veía que pasaban eso, que, fulano mató a fulano de estar, a clavanza, fulanista mató a fulano de estar, hasta un hombre apareció en la noticia, a la avanza de San Pedro de Mascurí, o fulano mata a alguien por un gallo, a clavanza, oiga eso, mis amados, y cuando usted analiza, yo dije, por un gallo, no, pero eso es mucho, porque yo recuerdo que, en el 1992, un palestero fue muerto, por un cigarrillo que costaba 10 centavos, santo sea Jesús, ahí, en las paradas de Baní, bendito sea el cordero santo, oiga, por un cigarrillo que en ese entonces costaba 10 centavos, alguien lo mató, a clavanza, quizá usted se preguntaría, pero es que la vida del ser humano no vale nada, ¿por qué hay tanta muerte? ¿por qué tanto asesinar esto? A clavanza, ¿sabe a qué se debe esto? Gloria al Señor, la Biblia está ahí, y la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, a clavanza, yo le aconsejo a todos los choferes, gloria a Dios, porque ahora están apareciendo muchos muertos por accidente, y no tanto por accidente, sino que por cualquier ronce de un vehículo se levanta alguien, y se levanta, se baja del vehículo dispuesto a matar, porque así es que anda la gente, la gente anda endemoniado, a clavanza, ¿por qué? porque no están escuchando la voz de Dios, no están prestando atención a lo que Dios le está diciendo, por eso la gente se ha revelado, está revelado contra Dios, por eso están pasando tantas cosas, gloria al Señor, ya vean lo que decíamos anoche, gloria a Dios, ahorita cuando yo me levante para ese pueblo, yo siempre antes de sacar mi vehículo, hago una oración, gloria al Señor, y presento ese vehículo en la mano del Señor, gloria a Dios, digo Señor guárdame, líbrame de todos accidentes, no me dejes chocar a nadie ni que nadie choque conmigo, bendito ser coñeros de Dios, ¿sabes por qué? pero ¿por qué hacemos esto nosotros como cristianos? porque hemos aprendido a defender de Dios, hemos escuchado la voz de Dios, haz la avanza, sea Cristo glorificado, y no tan solo que la hemos escuchado, sino que hemos creído, como dice Jesús, haz la avanza, y el que cree en Él tiene vida externa, hazle lucha, y no vendas condenación, sino ha pasado de muerte a vida, pero hay un verso bíblico, que fue el último, y yo quiero que escuchen, porque esto no es para la iglesia, la iglesia conoce esto, escuchen los que están en cuatro paredes, escuchen los que están en su casa, escuchen los que tienen toda la ventana cerrada, para que no se le meta el ruido para allá, haz la avanza, porque quizás le impide escuchar los que están escuchando en la televisión, quizás le impide escuchar las novelas, por eso usted ve que cierran todo, para que no se meta el audio para allá, santo sea Jesús, pero yo quiero que escuchen esta palabra, que le vas a llegar a mucho, haz la avanza, el último texto que leímos, cuando dice, que viene la hora en que lo muerto, oiga bien, lo muertos escucharán la voz de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y lo que hicieron los buenos, saldrán a resurrección de vida, gloria a Dios, lo que hicieron los malos, haz condenación, haz la avanza, gloria a Dios, quizás usted se preguntaría, como los muertos van a salir de los sepulcros, Dios sabe todo lo que hace, como esto, esta escena se iba a repetir, haz la avanza, Cristo quiso dejarla plantada, para que sepan que ya está en la Biblia, que los muertos resucitan, que los muertos salen de los sepulcros, haz la avanza, díganme a ver predicador que no entiendo, la Biblia habla acerca de la muerte de Cristo, haz la avanza, y dice que mucho cuerpo de muchos santos, salieron a resurrección, salieron a las calles, alabados el poder de Dios, haz la avanza, pero cuando usted analiza el texto, dice, mucho cuerpo de mucho santo, mucho cuerpo de mucho santo, haz la avanza, o sea, gente, mis amados, alabados del poder de Dios, que pertenecían al Eterno, que pertenecían a Dios, a la avanza, entonces, mis amados, eso va a acontecer, cuando usted analiza, oiga como lo describe Pablo, en Tesalonicense, Pablo dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, alabanza, seremos arrebatados, juntamente con ellos, alabanza, aleluya, usted se quiere ir primero que cualquier evangélico, muérase, alabanza, gloria a Dios, porque dice, los muertos en Cristo, resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, que los que han muerto en Cristo, en la resurrección, tienen el privilegio de ser levantados primero que nosotros, a ellos se le dará el primer lugar, adora mi alma, la gloria de Dios, sea Cristo glorificado, es necesario que la humanidad entienda esto, mis amados, alabanza, y la iglesia debe entender, aunque usted vea a los que vea, no se detenga, haga lo que Dios lo mandó a hacer, alabanza, predice que no se detenga, alabanza, sabe algo, en esta noche, oh, lo que me preocupa es que los amigos se quedaron, que no hay amigos, pero estamos haciendo el trabajo, estamos predicando las palabras de Dios, adora mi alma a las gloria de Dios, para que no haya excusa, hazle avanza, por eso le suelto, que escuchen la voz de Dios, los que están en su casa, bendito ser, cuerdero santo, mire esa bocina como da de frente para allá, adora mi alma a las glorias de Dios, hazle lucha, lo que pasa es, mis amados, que como bien dicen las palabras de Dios, en Ecclesiastes, que todo tiene su tiempo, pero la gente no le dedica tiempo a las cosas de Dios, si le dedican tiempo a otra cosa, a lo secular, a lo material, aquí en la tierra, mi alma alabas las glorias de Dios, hay unas palabras que yo siempre he dicho a Dios, que me falte todo, pero que no me falte Dios, bendito ser, el cordero santo, y sabe por qué a mí me encanta esto, hablar de su palabra, yo estaba ahí, mire con un estrope, el cuerpo estropeado, hazle avanza, y como que todo se ha ido, por eso es que me gusta agarrar un micrófono, cuando agarro un micrófono se ve el cansancio, adora mi alma a las glorias de Dios, sea Cristo glorificado, hazle avanza, porque es que hemos sido escogidos para esto, hemos sido llamados para esto, bendito ser el cordero santo, en un momento determinado, la palabra de Dios nos enseña, gloria a Dios, alabanza, la Biblia dice, escuche esto con cuidado, te encarezco delante de Dios, y de los hombres, y del Señor Jesucristo, que jugarás a los vivos y a los muertos, que impide, que predique la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, adora mi alma a las glorias de Dios, no nos podemos detener, porque la gente que desprecian a Dios, aquí en la tierra, que usted le habla de Jesús, te preocupes, el que ellos están depreciando, un día, ellos se van a chocar con la realidad, la clavanza, muchos que quieren vivir la vida alegre, ¿por qué? ¿por qué usted cree que a la gente se le hace tan difícil venir a los pies de Cristo a aceptar a Cristo? Mis amados, pero usted lo sabe, usted lo sabe más que yo, gloria a Dios, ¿por qué, predicador? Oye, usted no es cristiano, lo que pasa es que cuando somos cristianos, o somos, o no somos, santos sea Jesús, entonces ellos saben que si vienen a Cristo, hay cosas del mundo que ellos tienen que soltarlas para poder seguir a Cristo, a clavanza, y como ellos están aferrados a eso, y no quieren soltarle eso, a clavanza, gloria a Dios, entonces no vienen a Cristo, ¿y usted sabe cómo terminan? ¿Alguna de esa gente? Porque hay muchos que les gusta el evangelio, escuche esto, escuche este misterio, unos códigos, que yo estoy en contra de los códigos, escuche esto, hay gente que le gusta el evangelio, santos sea Jesús, pero también le gusta la vieja vida, no la nueva vida, entonces ese tipo de gente anda clasificando, quisiera encontrar una iglesia que le acepten de todo, alabanza, escuche esto con cuidado, para entonces están jugando las dos barajas, alabanza, no, 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 aquí cuando venimos a los caminos de Cristo, usted tiene que soltar todo, usted se imagina, hay un testimonio que yo siempre lo doy, antes de yo comencé el ministerio, yo voy saliendo de una iglesia, yo nuevecito en el evangelio, y afuera de la iglesia, ¿quién me estaba esperando? El diablo tenía un pichón ahí, y se ubicó en la misma puerta, para cuando el evangélico fuera saliendo, y precisamente cuando yo voy saliendo, la pecosá más grande de mi vida que nunca en el mundo la recibí, me dio una pecosá cuando yo vivía así que me iba a caer, y entonces se me paró de frente y me dijo, y ahora, a lo que tú quieras, gloria a Dios, pero mire, no creo que usted sabe cómo suena esa tabaná, para una persona, yo estaba como el moreno que andaba conmigo anoche, que hubieran que dejarle las sillas ahí, porque cuando él va a los lugares que comienza a lanzar, hay que dejarle la silla, y no tiene ni siquiera dos meses de convertido, santo sea Jesús, entonces, yo estaba mucho más nuevo que él, gloria al Señor, pero, algo que me enseñó Dios, cuando yo me convertí, yo comencé a leer la Biblia, y leí, y leí, y leí, y leí, y parece que, verso bíblico que tenían que ver con mi vida pasada, que se aplicaban a mí como que me lo aprendía, santo sea Jesús, y cuando esa persona extendió esa mano, que me dio, yo no le voy a decir que yo no hice intento de hacer algo de defenderme, porque si le digo que no hice el intento, pues yo le miento, y lo mentiroso no entra a la avanza, yo hice el intento en mi corazón, usted sabe que uno actúa por por instinto, yo hice el intento, pero cuando hice el intento, yo escuché una voz que me dijo, recuerda que tú estás pidiendo ministerio, en esos días mi oración era, Señor, dame un ministerio, quiero predicar tu palabra, entonces así mismo yo escuché esa voz, y cuando yo escuché esa voz, que me dijo, recuerda que tú estás pidiendo ministerio, ahí mismo miré a la persona, y le dije, cuando me dijo, a lo que tú quieras, yo le dije, no, yo no puedo hacer nada, antes yo podía levantar mi mano, pero ya no puedo, porque ya no vivo yo, más ahora vive escrito en mí, a clavanza, gloria al Señor, cuando le dije esta palabra, alabados el Señor, la persona lo quiso que se fue, bendito ser el cordero de Dios, y sabe algo, después al tiempo, escuche esto, al tiempo, mis amados, alabados ser el cordero de Dios, después que Dios vestiría en el ministerio, dando campaña para arriba y para abajo, alabanza como me tienes ahora, a Dios sea toda honra y toda gloria, un día estoy llorando y me dice el Señor, recuerda las pecosas que te dieron saliendo del Evangelio, digo, sí Señor, me dice, si hubiera levantado tu mano, no hubiera estado predicando, no hubiese sido evangélico, adora mi alma a la gloria de Dios, sea Cristo glorificado, alabanza, porque fue como un emisario del mismo Satanás que fue enviado, alabanza, porque Satanás conoce lo que son de Dios, levanta tu mano y alaba la gloria de papá, alabanza, cuando Dios te tiene con un propósito, si tú escuchaste la voz de Dios, haz la voluntad de Dios, bendito ser el Cordero Santo, alabanza, anda, sigue llevando la palabra, gloria a Dios, y los que escuchen la voz de Dios, entonces recibirán vida, no te canses de predicar la palabra, no te canses de llevar el Evangelio, predica tiempo y fuera de tiempo, que para esto hemos sido llamados, gloria, aleluya, mire, a veces hay cosas que Dios hace en el ministerio que uno no entiende, mire, hace unos cuantos meses que yo fui a predicar una cárcel, cuando fui a predicar la cárcel, gloria a Dios, tuvimos que enviar la cédula, fue a la cárcel a Victoria, y cuando llegamos allá, se nos organizó un evento, fuimos cinco misioneros, pero ¿sabe qué experiencia yo traje de la cárcel? La experiencia de las personas que se convirtieron, los presos que se convirtieron, y la otra fue de algo que pasó, escuche esto, hace más de veinte años, y yo no me acordaba de eso, yo no sabía de eso, santo sea Jesús, ¿qué pasó Pablo hace más de veinte años? Un día yo estaba orando, y cuando estaba orando, escuché la voz de Dios, por eso es que hay que escuchar la voz de Dios, escucha, impío tú que está en tu casa, escucha la voz de Dios, que Dios te está hablando en esta noche, Mientras oraba, escuché la voz de Dios, que me dijo, escribe esta cita bíblica, en un papel, le escribí, ¿sabe cómo decía la cita bíblica? ¿Cómo dice? No hay nada oculto, que no salga a la luz, gloria a Dios, cuando la escribo, entonces el Señor me dice, llévaselo a fulano, oye esto, me da el nombre, llévaselo a fulano, digo, Señor, ¿y dónde yo voy a ver a fulano? ¿Dónde lo voy a ver, Señor? Pero si tú me dijiste que se lo lleve, cuando yo salga de aquí yo lo voy a ver, santo sea Jesús, yo pasé el día orando en ese lugar, y cuando salgo, yo voy con el papel, gloria al Señor, la cita bíblica, metí en la Biblia, y como a una o dos esquinas, viene la persona caminando y nos vemos de frente, a quien Dios me dijo que se lo lleve, escuche esto, cuando lo vi, gloria a Dios, me acerqué hacia él, le dije, fulano, toma este papel y léelo cuando llegue a tu casa, gloria a Dios, así decía la cita bíblica, no hay nada oculto que no salga a la luz, yo me olvidé de eso, yo no me acordaba de eso, yo se lo di, pero nunca más me acordé de eso, y cuando voy a predicar a la cárcel, me jale esa persona, y se venga acá, varón, digo, dígame, usted se recuerda un papel que usted me entregó hace muchos años, que decía no hay nada oculto, que no salga a la luz, digo, no recuerdo, no, usted no se recuerda, y ahí el Espíritu entonces me lo trajo a colación, y me lo recordó como el primer día, digo, sí, los recuerdos que estaba orando, y Dios me dijo que lo escriba y que te lo entregara, me dice, varón, ese día, cuando yo leí ese papel, mi corazón brincó para arriba, pam, 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 palpitó, y yo dije, cuidado si el varón lo sabe, porque una noche antes me dijo, yo había amastado uno, santo sea Jesús, y nadie me vio, nadie lo sabía, gloria a Dios, y yo dije, cuidado si esto fue descubierto, cuidado si el Señor se lo reveló al siervo, a clavanza, y me dijo, varón, yo entendí que Dios me estaba mandando un mensaje para que yo no cayera a este lugar, pero yo no hice caso al mensaje que Dios me mandó, yo seguí delinquiendo, seguí atracando, seguí matando gente, a clavanza, y hoy en día estoy condenado a 30 años aquí, no por el asesinato que hice que nadie me dio, sino estoy pagando otro muerto, a clavanza, gloria al Señor, por eso es que hay que escuchar la voz de Dios, cuando Dios habla, Dios sabe por qué habla, bendito ser el Cordero Santo, a clavanza, por eso usted como hombre de Dios, como mujer de Dios, cuando Dios lo manda de una palabra, lleve la palabra, alabanza, no miremos que aquí no hay nadie, no miremos que la gente está en su casa, estamos haciendo nuestro trabajo, las palabras de Dios no retornarán vacías, adora mi alma, la gloria, te dio, gloria a Jesús, aleluya, ¿por qué usted cree que no hay gente aquí, están en su casa, porque la Biblia es clara, mis amados, ¿cómo será la venida de Cristo? ¿cómo la describió Jesús? Dice, como en los días de Noé, como estaba en los días de Noé, dice que estaban bebiendo, comiendo, casándose, estándose en casamiento, no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así está a la humanidad, la gente está en todo, menos en Dios, tiempo para todo, menos tiempo para Dios, alabados el Cordero Santo, pero vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, a esto hemos sido llamado, adora mi alma, las glorias de Dios, aleluya, y hay algo que me preocupa en estos tiempos, ¿cómo qué? Yo quisiera que los predicadores de estos tiempos surjan como surgimos nosotros, ¿cómo así Pablo? Regando tratados, metiéndonos en clínicas, hospitales, megáfonos en las calles, orando por los hogares, alabanza, pero hoy tú el que se convierte, que se engancha, y una vez los que quieran agarrar un micrófono, los que quieran están en el escenario, adora mis almas, las glorias de Dios, sea Cristo glorificado, alabanza, yo quiero que todos tienen su tiempo, bendito sea el Cordero Santo, a ver los que mis amados, yo agarraba un motorcito, y me enganchaba un megáfono de lado, y me iba al cóndel a la capital, a Santo Domingo, me iba a Javaní, me iba a Aina, a Lamanza, a predicar las palabras de Dios, ¿por qué? porque yo no estaba en los púlpitos todavía, pero tenía hambre y sed de Dios, quería predicar las palabras de Dios, alabanza, hoy la gente se aprende en dos o tres versículos, y ya quieren que lo inviten, alabanza, hoy la gente se roba los mensajes de YouTube, y va a predicarlo como si son de ellos, churra la basanda, calla, por eso se levantan pocos ministerios, alabanza, pero el que esté en la intimidad, el que esté en el secreto, el que esté buscando a Dios, alabanza, a ese Dios va a levantar, a ese Dios va a enviar, a predicar su palabra, la Biblia dice que el que busca haya, aleluya, bendito sea Jesús, gloria a Dios, Dios, guardas a los suyos, alabanza, 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 oh, aleluya, no se detenga, el tiempo es corto, escucha vecino, escucha amigo, esta palabra es para ti, Jesús dijo, alabanza, de cierto es cierto digo, el que oye mis palabras y crea al que me envió, anda, tendrá vida eterna, no vendrá condenación, me ha pasado de muerte a vida, si tú quieres no crees en mí, si tú quieres no crees en nadie de los que están aquí, alabanza, pero cree en Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, escucha la voz de Dios, Dios te está hablando, hay una oportunidad para ti, alabanza, quizás esto no te llama la atención, quizás esto no te interesa, aquí no hay unas patronales, aquí no hay unos siete palos, alabanza, si hubiese estado un brujo aquí, hay gente que no tuvieran en su casa, hay gente que estuvieran aquí, para que el brujo le dé palés, para que el brujo le dé números, levanta tu mano y alaba la gloria de tu papá, porque eso es lo que busca la gente, sabía, eso es lo que la gente está buscando, gloria al Señor, ¿por qué? porque a los buenos le llaman malo, y a los malos le llaman bueno, gloria a Dios, hoy hablaba con alguien, y mientras hablaba con alguien, esa persona me decía, gloria a Dios, acerca de que Dios tiene que abrirle los ojos a la gente, gloria a Dios, pero claro, Dios tiene que abrírselo, pero al que se lo dejas abrir, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les replandezca la luz de Cristo, la clavanza, ¿sabe algo? yo meditaba y hablaba con esa persona, y decía, mire, mientras Adán estaba en el huerto del Edén, gloria al Señor, hay algo que yo me puse a analizar, y cómo es que Adán, o Dios le dice a Adán, ¿quién te enseñó que estaba de nudo? ¿o acaso Adán no sabía que estaba de nudo? porque oiga lo que Dios le dice, ¿y quién te enseñó que estaba de nudo? como si él no supiera que estaba de nudo, él lo sabía, pero como que no le llamaba la atención, la inocencia, no había pecado, adora mi alma a la gloria de Dios, alabanza, entonces el pecado fue que hizo que se le abrieran los ojos, bendito ser el Cordero Santo, entonces como el pecado fue que hizo que se le abrieran los ojos y comenzó a ver, comenzó a ver el bien y el mal, alabado ser el Cordero de Dios, entonces, ¿por qué digo esto? escuche esto que le voy a decir, si sus ojos estaban cerrados espiritualmente, mire cómo se ha incrementado la maldad, a medida de que va pasando el tiempo, gloria a Dios, a mí me tocó nacer en un tiempo, a usted, hermano, le tocó nacer en otro tiempo, a Álvaro le tocó nacer en otro tiempo, pero en el tiempo que nosotros nacimos, fueron mejores que estos tiempos, ¿sabe por qué? entonces, Dios fue que tuvo que abrirnos los ojos, nacimos con los ojos cerrados, antes los muchachos nacían con los ojos cerrados, y dicen que lo abrían a los ocho, a los nueve días, a los doce días, ¿verdad? o sea, esos ojos eran pegados ahí, hoy nacen con los ojos abiertos, como dos, mire, como el enfoque de ese carro que vas ahí, abierto, y con los dedos metidos en la boca buscando que comer de una vez, santo, sea Jesús, sea Cristo, glorificado, la clavanza, y usted sabía que aún lo que nosotros comíamos en ese entonces, gloria al Señor, no causaba tanta enfermedad como el que uno se come ahora, gloria a Dios, y había algo que nos pasaba a nosotros los niños, a esta generación no le van pasando los buques, que no le va a pasar, el que es predicador, yo no sé si a usted le pasó, pero yo llegué a levantarme, así con los ojos pegados, caminando así que no lo podía abrir, pegado, de la gaña, y usted intentaba abrirlo, y usted no podía, levante la mano a los que se le quedaron pegados, mire, eso es nosotros, esta generación, pero esta generación de ahora, no, alabanza, y sabe por qué se le quedaban pegados, había cosas que no entendíamos, eso era salud, si usted no lo sabía, que se le quedaban los ojos pegados, era porque iba a tener su vista 20-20, adora mi alma, las glorias de Dios, era porque estaba en salud, alabado ser el cual de los santos, pero mire, producto del pescado, lo que está aconteciendo, como está la gente hoy en día, adora mi alma, las glorias de Dios, alabanza, pero no nos vamos a destener, vamos a llevar la palabra de Dios, por donde quiera, bendito sea el cordero santo, y vamos a seguir siendo responsables, porque es otra cosa, es otra cosa, porque usted cree que, yo le dije a usted, lo que le dije al varón, que tengo el primer viernes, para septiembre, nosotros pasamos todos los meses sentados, 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 la gloria sea para Dios, la responsabilidad, el que agendó con nosotros, agendó, santo sea Jesús, hay un montón de predicadores hoy en día, agendando actividad, y mandando a otros, y la agenda chocándoles por donde quiera, alabanza, pero usted no tiene una agenda, maneje su agenda, porque, ¿cómo usted me va a decir a mí que la actividad puede chocar si usted maneja una agenda? Mire, la agenda mía es manual, pero esa agenda tiene un calendario, yo agendo la actividad en el calendario, los números, la pongo ahí en el calendario, y luego la paso adelante, la alabanza, entonces, ¿cómo yo me voy a confundir? Gloria al Señor, ¿cómo me van a chocar las actividades si a Cristo glorificado? La alabanza, entonces, otra cosa, le estamos dando duros a eso, gloria al Señor, ¿sabe a qué? si usted como predicador lo invitan a predicar, por favor, la iglesia que lo invitó que haga su afiche, no lo haga usted, y hay un paquete de predicadores ellos mismos haciendo su afiche, lo invitan a una iglesia, y de una vez ellos mismos hacen su afiche y lo suben, que a veces ni la iglesia se dan cuenta, usted se está promocionando a usted, la alabanza, sea Cristo, pero miren, mi hermano, no es uno ni dos, son la gran mayoría que están en eso, ellos mismos, porque usted sabe cómo han aparecido estos teléfonos inteligentes, que usted hace la afiche ahí mismo, ellos hacen su afiche, lo diseñan, y lo suben a las redes, a la alabanza, y usted ve que tienen un montón de afiche, alabanza, pero no es que se lo hacen donde Dios lo invita, no es que ellos mismos lo hacen, alabados ser el cordero de Dios, alabanza, Dios trató conmigo, esa gente, si no se dejan ir de eso, ya tienen sus recompensas, se están exhibiendo ellos mismos, ellos no están permitiendo que Jehová lo exhiba, alabados ser el cordero de Dios, y el que Dios levanta para predicar su palabra, Dios es que lo vas a exhibir para que lleve la palabra de Dios a los lugares, bendito ser el cordero santo, aleluya, y alabas Jehová, adoramos tu nombre, gracias, gracias, y di esta palabra en un evento donde había bastante gente, y me dijeron ¿y qué fue lo que tú hiciste? porque casi todos esos predicadores que estaban ahí eso es lo que hacen, digo, ah, yo no sabía, yo lo dije porque Dios estaba tratando conmigo con respecto a eso, aclabanza, gloria a Dios, mire, el único afiche que yo mando a hacer es para la actividad que hago todos los años, todos los años, ahora, si vos haces otra actividad, como en una ocasión quise una con el tema de la característica de Jezabel, pues tiro el afiche porque yo la estoy haciendo, alabanza, pero yo no puedo, mire, yo agendé esta actividad que ni siquiera con Roger fue con Mario que no lo veo por aquí tampoco, no lo vi anoche, el coordinador, yo ni lo vi anoche ni lo vi hoy, santo sea Jesús, pero yo soy responsable, donde yo agendé yo voy, santo sea Jesús, entonces, como para esta actividad yo iba a hacer un afiche y a subirlo, no, santo sea Jesús, entonces lo que están haciendo eso, no están haciendo la cosa para Dios, están haciendo la cosa para ser vistos por los hombres, bendito sea el cordero de Dios, y ya van a tener su recompensa, alabado sea el cordero de Dios, mis amados, no nos detengamos, bendito sea el cordero santo, y usted amigo que me esté escuchando, escuche la voz de Dios, escúchala, ¿sabe por qué? Porque hoy la puedes escuchar, llegará un día que no la escuchará, no la vas a escuchar, hoy la está escuchando, hoy Dios te habla, a través de un vaso, alabanza, y ¿sabe algo? Cuando Jesús dijo esta palabra, a lo que Jesús se la dijo, estaban frente a frente con él, el que oye mi palabra y crea el que me envió, Jesús no estaba diciendo esa palabra para soltarla así, se la estaba diciendo a gente que estaban escuchando ahí, entonces, nosotros hemos escuchado su palabra, hemos creído en el que lo envió, hemos creído que Jesucristo es el enviado de Dios, es el Hijo de Dios, a clavanza, hemos creído en el Padre, hemos creído en el Hijo, y hemos creído en el Espíritu Santo, santo sea Jesús, a clavanza, y por eso estamos aquí, bendito sea el Cordero Santo, hay otro pasaje bíblico que cuando yo lo leo, gloria a Dios, cuando Jesús dice, bienaventurado, aquellos que no vieron y creyeron, usted y yo no lo vimos, y hemos creído, estamos aquí, sirviéndole al Dios Todopoderoso, a clavanza, pero vuelvo y le digo, caigo en usted amigo, que esté en sus hogares, ¿por qué usted no vino aquí a escuchar la palabra? ¿por qué se quedó en su casa? Yo estoy hablando con usted de los que están en sus hogares, a ustedes no les interesa esto, si aquí hubiese visto cuatro carpas y un discolay, hay muchos que no estuvieran en la casa, estuvieran sentados en la carpa, en el mostrador, a clavanza, y bebiendo, porque así es que está el mundo, gloria al Señor, pero hemos venido a predicar las palabras de Dios y no nos vamos a detener, mire mis amados, esto está, la gente está tan endemoniada que yo no sé si usted vio un video que se hizo viral de unos jóvenes en una moto que fueron a un culto y cuando comenzaron a acelerar esos motores, a sacar tierra con la goma y a tirar a los que estaban en el culto, ¿a usted lo vio a sielva? yo dije pero están bien endemoniados esta gente, santos ya Jesús, porque para una gente hace eso, mis amados, tiene que estar bien endemoniados, alabanza, y a veces, a veces usted piensa que los que están endemoniados nada más son los que caen y que pataleando y los demonios revolcándose, hay mucha gente que están endemoniados, que andan caminando y no caen, alabados el coñor de Dios, esos que estaban ahí acelerando su motor y tirándole tierra en el culto, estaban endemoniados, adora mi alma a la gloria de Dios, sea Cristo glorificado, alabanza, o acaso usted cree, alabados el Señor que cuando Esteban estaba dando aquella palabra, que aquella gente se tapaba, alabanza, y crujían los dientes, se tapaban, no querían escuchar la palabra, aunque ellos no cayeron, estaban endemoniados, adora mi alma a la gloria de Dios, sea Cristo glorificado, alabanza, esta palabra hay que llevarla, usted no se puede detener, alabanza, y al que Dios marcó, al que Dios seleccionó, al que Dios escogió, lleve la palabra, o sea, rabazanda, calla, tenemos respaldo de parte de Dios, o gloria al Señor, no se detenga, hagamos, hagamos, las cosas para Dios, Dios, es el que nos va a premiar, el, santo sea Jesús, aquel, que se volvió mercader, negociante, déjelo, usted siga, haciendo, lo que Dios lo mandó a hacer, porque usted cree que en la pandemia los predicadores muchos se encondieron, yo le pregunté a Dios en una ocasión ¿dónde está los predicadores Señor? Dios me dijo están guardados porque no hay sobre, y nosotros predicando en la calle sin detenernos, con una bocina, llevando el mensaje por donde quiera, mire, esa guaguita se metió a mucho campo, Jesús, yo sabía pararme en una bomba, ponle 1500, ponle 2000, ahí me pago un campo lejos, sin nadie invitarme, nada más donde el Espíritu me dirigía, pastor, eso era orándole a Dios, Señor, ¿dónde me toca mañana? ¿a dónde? yo no te mire, ¿a dónde me toca mañana, Señor? Alabanza, iba la bomba, echaba la solina, me estía a mi bocina y me iba, alabanza, pero sabes algo, vi muchas almas convertirse en todo eso, vi mucha gente convertirse, pasar a los pies de Cristo, ese es nuestro trabajo, adora mi alma, la gloria te dio, alabanza, y un día, un día le digo yo al Señor, tú conoces mi economía, le digo yo al Señor, y llegando a mi casa me dice mi esposa, mira, aquí vino una persona y te da un sobre, ¿digo quién? yo le pregunté primero, porque usted no está cogiendo dinero así, santo sea Jesús, porque hay gente que sí, Dios los toca, ¿entiendes? y usted sabe que no hay malicia, gloria a Dios, yo estoy pensando que me dejó algunos 3.000 pesos, cuando abro el sobre, ay Dios mío, 25 papeles, esta 10.000, gloria al Señor, gloria a Dios, pero ¿dónde estaba yo? trabajándole al Señor, adora mi alma, la gloria te dio, sea Cristo glorificado, gloria, 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 suyo, alabanza, gloria al Señor, vamos a hacer las cosas para Dios, vamos a llevar las palabras y no nos detengamos, póngase sobre su pie, que no podemos decir más de aquí, Padre, gracias, he predicado tu palabra, en esta noche, Dios mío, te pido que nos ayudes a perseverar, en tu camino, no nos dejes volver atrás, ten misericordia, de aquella persona, Señor, que no quisieron estar con nosotros aquí, quizá esto no le llamó la atención, la clavanza, Jehová, pero tú lo sabes, hemos hecho nuestro trabajo, la gloria es tuya, Señor, fortalece tu iglesia, fortalece a tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús, amén, y amén, Dios le bendiga, Si le ha gustado este video, audio, favor de suscribirse a este canal, y compartir con los suyos, estos mensajes, Dios le bendiga, Espíritu Santo de Dios, te necesito en mi vida, y en mi corazón,